Malos vecinos continúan botando basura en zonas prohibidas de Morales, lo harían en horas de la noche. Municipio estaría haciendo cumplir ordenanza donde sancionan con multas a los vecinos que infrigen las normas de salud, ya que estarían contaminando el medio ambiente. Tony López Torres, gerente de medio ambiente de la Municipalidad de Morales, anuncia las medidas a tomar. En realidad se observa que continúa nomás el mismo problema. En un principio se decía que esta calle Francisco Izquierda, porque no está bien habilitada, se decía que por eso botan la basura y es un basural. Nosotros como Municipalidad nos hemos preocupado en hacer el mantenimiento de esta calle, con el fin de que los vecinos, los propios y extraños, se den cuenta que no es una calle olvidada, y que no debería ser un basural. Pero sin embargo, continúan nomás los vecinos botando sus basuras. Este es un tema muy preocupante, en el cual el vecino, los moradores, no toman conciencia. Entonces, hacia este problema, nosotros se los está identificando ya a estas personas, quienes son los que realmente vienen a botar sus basuras, y se les va a dar una sanción muy drástica. ¿Se les va a denunciar este? Sí, se les va a sancionar según los códigos de nuestra ley del medio ambiente, para que ellos también aprendan, ¿no? Y erradicamos totalmente a estos malos elementos. Sinceramente, esto es preocupante porque daña la ecología, daña el medio ambiente, ¿no? Sí, daña la ecología, daña el medio ambiente, da un mal aspecto para todas aquellas personas que pasan por acá, ¿no? Porque pareciera una calle olvidada, pero no es una calle olvidada, es una calle que tiene bastante tránsito, a todo lo que es esta parte de Fonabi, ¿no? Y pienso que nuestros vecinos también tienen que contribuir al cuidado del ornato acá en nuestro distrito. ¿Esto es una calle principal que conecta a Tarapoto, no? Sí, es una calle que conecta, como usted ya lo ha dicho, a Fonabi, Circunvalación, inclusive a la segunda entrada, lo que es al ejército. Entonces, si nosotros por ahí lo vemos, esta calle tiene que ser una calle limpia, una calle aceptable, donde cualquier persona hasta caminando puede venir a pasar, pero sin embargo la realidad no es eso. Por último, se vaya a tomar medidas, seguramente ya con el fin de que malos vecinos no sigan botando su basura acá. Sí, realmente vamos a tomar acciones. Hoy día 5 de junio, un día muy importante, lo que es Día del Medio Ambiente, se van a estar colocando los letreros de prohibiciones para no arrojar los residuos sólidos en donde no corresponde. También vamos a colocar los avisos en las orillas de los ríos para que no laven los vehículos. Sí, pedir pues a los vecinos que por favor colaboren con la municipalidad, colaboren y no botan sus basuras en donde no deben pasar, en donde no deben poner. Que saquen su basura cuando el carro recolector pasa. Sí, somos conscientes de que no se está haciendo un servicio como debe ser tres veces por semana, pero sin embargo, estamos haciendo ese esfuerzo de cumplir dos veces a la semana. Aunque estas compactadoras tienen ya una vida útil, ya prácticamente ya empiezan a fallar, eso hace que nos atrasamos en el servicio. Pero a pesar de eso, la municipalidad con los pocos ingresos que tiene, está haciendo un esfuerzo, un esfuerzo ya tremendo para mandar a reparar estas maquinarias, estas dos compactadoras, para que puedan brindar un buen servicio con lo poco que tenemos. Y pedir a la población, a la población moralina, en realidad, que se pongan una mano al pecho y vengan a pagar lo que son sus tributos, porque la municipalidad no está recaudando. La nueva gestión ha entrado a trabajar, pero hay una limitante, la recaudación tributaria. El poblador no está cumpliendo. Entonces, pedirles a través de estos medios de comunicación que estos señores, señoras, usuarios, ven y se acerquen a la municipalidad a contribuir para que podamos hacer desarrollo en beneficio de nuestro distrito.